Hola que tal, yo soy Oliver y bienvenidos a un nuevo video de City de Free Fire En esta ocasión les traigo un PVP solo a Franco con mi amigo Santiago Arzambendia Que es un futbolista profesional que juega actualmente en Cerro Porteño Hoy, en esta fecha que subo el video Y también jugo en la selección paraguaya de fútbol Digo mi amigo porque el está desde que empecé a crear contenido Santi si estás viendo de todo, gracias a Peo por estar desde siempre No pienso spoilearte de donde esta parte durante... No pienso spoilearte de lo que vas a ver a continuación Está algo largo pero jugamos 3 salas y tuvimos que ir a un desempate Ya lo verás vos en el recurso del video que pasó y que no Pero si nos estábamos hinchando constantemente tipo So manco, este es bola, vos me estás apuntando Porque el tema era jugar PSOLA Franco pero sin apuntar a No Scott Y había una apuesta de por medio La persona que perdía debía de pagar diamantes Para el público que estaba viendo en directo lo que estábamos grabando En fin, ya no pienso contar más nada de lo que vas a ver a continuación Descruirlo por vos mismo Y te quiero recordar que tengo muchas redes sociales que están acá abajo TikTok, Instagram, Facebook, Twitter Mis directos donde hago Es Twitch, ahí, ahí tienes que seguirme para poder ver Tipo participar si quede de las grabaciones Porque yo les digo a la gente Che, me ayudan a grabar hoy el reto de jugando solo a escopeta Y bueno, los que entran primero empezamos a grabar Y luego todo esto viene acá a YouTube Dicho esto, dale play al video Y comentame algo que asian Y nos encontramos en Twitch Que voy a hacer directos lunes, miércoles y viernes Durante este 2021 Si Dios quiere y mis tiempos me lo permiten Lo haré el lunes, miércoles y viernes Si no, veremos que pedo Bueno, ya, anda, mira el video, anda, anda, anda PVP, Sola Franco con Sandy Así que es el mejor de tres Son tres salas Son tres salas Son tres salas Así que ya saben Empezó, empezó No No, no me cambia mi arma No No Que bola Que bola No Y me hace emote No No ¡No! ¡Párate, llora! ¡No, no pude agarrar, bubaso! A ver... ¡Qué bobo soy! Puse en mal la pared. ¡No! ¡Qué bola! ¡Qué bola! ¡Qué isla! ¡Ah! No, la concha de su hermana. ¡Qué bobo! ¡Qué bobo! ¡No, a seco! ¡Vamos a aguantar nomás esta! ¡Vamos a aguantar nomás esta! ¡Vamos a aguantar nomás! ¡Vamos a aguantar nomás! ¡La concha! ¡Vamos a aguantar... Y... ¡Vamos a aguantar! ¡Y... ¡Vamos! 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 Vos no me pone ni pare a un tiro Yo he dado un tiro Ay chamo me está apuntando No vale apuntar chamo Me está apuntando Yo no apunto ¿No ves? En serio O cañina Casi Así se juega sin apuntar No salte que bobo Para que vea El bicho 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 y está mal pico me puede rentar go te espero te espero en serio trabó en trampa muy sano entraba muy insano y apuntan así apuntan así es sin apuntar de tabullo la tanda y no 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 me quedé quieto me quedé quieto me hace motera que maricón sigue 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 el jogo a ver a ver a ver hay con loco hay con loco está ahí voy cosando ya Que guaso Que bola, ese fue más bola Si fue a través de la pared, no Ese fue bola Ese fue ya por la diferencia de pin Me bugate, me bugate Me bugate, me bugate Sacame de acá No, nace, maricón Me va a apuntar este chamo Casi agarré a traiciones No, me quedé quieto No Que bola que es Que bola que es Empezó, empezó, empezó No, ponen un carácter Subtítulos, tentándolo No, que porra No, te atreves loco No le veo No le veo No le veo No le veo VAMO VAMO Sigue, sigue, sigue Voy, voy Epa, ¿dónde se fue este choro? Este es loco Ahí está ¿Quién? ¿Qué habilidad se llama eso, hermano? Me lida Que puto Esa se fue Vuela Esa se fue Vuela Me quedé quieto No tengo vida No le caiga a mi franco No No Qué bobaso soy Ah No ¡Ah! no que bola no puede ser no puede ser que bola una cero quiero la revancha se viene la segunda sala si en este me gana bueno a ella no voy a decir más nada sí 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 me ganó esta primera ronda pero bueno ahora vamos a ver cómo me va a mí en la segunda ronda así que dentro vídeo sin apuntar en bowe en bowe en bowe no me anda mirar al directo anda mirar directo de pegar voy a subir este clic voy a subir este clic voy a subir a interés a ver no justo cuando iba a recargo no 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 veo un tiro sin apuntar un no no quise repetir quise repetir quise repite se repite se repite se repite a ver santi hola santi salí de tu pared salí de tu pared salí de tu pared salí de tu pared no nunca jamás más en ésta me en ésta no me informamos aquí bien me a No, me quedé parado Otra vez me hizo lo mismo A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¡Epa! ¡Ay, me cerró este maricón! ¡Qué bola! ¡No! ¡Mira la boca, esa rata! ¿Quién lo que es rata? ¿Quién pico lo que es rata? Voy, voy, voy ¡Ah, qué bola aquí! Con salto y todo ¡Epa! Se quedó en Nox ¡Ay, creo ya! ¡Eeeh! ¡Me haces ya, güey! ¡Está linda, tú, padre! ¡Vamos acá! ¡Sí, subo, 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 subo! ¡Avísamelo! ¡Empezamos, raga! ¡No! ¡Me va a matar! ¿Por qué te corré? ¡No! ¿Dónde vas? ¡Ahí me hace emoción! ¡Me da rabia! ¡Me hace emoción! ¡A 0 no iba a perder! ¡3 a 1! ¡Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene! ¡Se vino, bro, mi cabeza! ¡Salí, pues, Bayron! ¡Suscríbete! 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 ¡No, ya piro en todo me da! ¡Este me está apuntando! ¡Este me está apuntando! ¡No, no, no! ¡Este le ha... ¡Rusia no me da! ¡Vámonos! ¡Hacia el medio! ¡No, yo estoy corriendo de volumen! ¡Entra en el tinglado, entra en el tinglado! ¡Por la zona, por la zona, entra en el tinglado! ¡Ahí está! ¡Acá estoy! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Ni un tiro todavía no le hice! ¡Ni un tiro todavía no le hice! ¡No! ¡El bicho! ¡Ahí está, puta, subiendo! ¡El bicho! ¡No! ¡Qué bola como me gana! ¡Capacidad se llama eso, hermano! ¡Qué clase de fraco lo que va a tener! ¡Hackeado! ¡Un talgo hackeado si querés te vendo! ¡Avisame, no! ¡Hasta mucho que me quites un fraco! ¡Botch! ¡Vámonos, zonas, vamos, zonas! ¡Vamos, zonas, vamos, zonas! ¡Mamón, zonas, vamo al medio! ¡Aguanta, hermano! ¡Acao arriba! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos arriba, vamos! ¡Vamos arriba, vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Yogo! ¡Uno, ya! Me bugueaste ¿Cómo te iba a ir a parar? No, no dispara ¡Vamos! 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 Si te disparaste, te mataste Bueno Pausa, calma Vamos a tener la pelota Hacemos circular No nos apuramos Armamos bien la jugada Y salimos de contra ¡No! 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 Y se ríe con rabia Hice río Eso es lo que me da rabia llegué, 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 llegué Este está enfriando el partido Este está enfriando el partido Que burla en una de esas voy a agarrar un 1 por mi cabeza en una de esas ya tengo para mi clip por suerte le tiembla la mano, le tiembla la mano a este muchacho le tiembla la mano, le tiembla la mano a este muchacho le tiembla, no a mi lo que me tiembla no a mi lo que me tiembla uno en la cabeza, no pero a mi pero a el joder a Free Fire, no a mi, a el no a mi, a el no a este Santi no conoce el pelo pero es sucio no puedes, me cansé de ese somos un güera ahí, no más, a tu sueño no va ese que me va a matar no va Sego ahí está chamo, ahí está chamo, ahí está 1 a 1 en el global, 1 a 1, 1 a 1 ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí le gané, estamos 1 a 1, ahora se viene la final amigos, se viene la final a ver, ¿quién paga esos diamantes? estoy, estoy que bola que es, no, este está apuntando macho, bola, macho, bola moderadores, pongan ahora su votación, ¿quién gana? ahora sí, este es el definitivo, ¿quién gana este? más somos nerviosos, no, santísimas están pas 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 Cómo me da, qué mentira ¿Cómo vaso? ¿Qué mentira? Nunca vi lia, se llama eso chomo No, no, no Mira, no, no puedo comer No, épico No, salte Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Sí Se viene el clip Se viene el clip de él De San Diego de mí De San Diego de mí ¿De quién se viene el clip? De San Diego de mí De San Diego de mí ¿De quién se viene el clip? ¿De quién se viene el clip? No ¿De quién va a ser bien el clip? ¿De quién se viene el clip? Miren, miren cómo se le ve ahí su Franco Miren Miren, 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 miren Yo te voy a puntar ahora, rato Pero yo con esta punta En serio Mira mi amigo No me dio Me dio dos veces Me dio dos veces, no, hacker Y bien, y me rusia Y me rusia, no tiene vergüenza Rusia vio Quiero rusia vio Vamos a rusia Nos vamos a rusia Una bala, mato Y ahí te cuento Cobre, cobre Y hace muti, mira, rayas Y hace muti, y hace muti, rayas Ahorita Quepa, quepa, quepa Quepa vas a decir Quepa vas a decir A quien hace clip A quien hace clip Vamos a jugar a quien hace clip Vamos a jugar a quien hace clip No se más ni donde esta No me cambia, no me cambia el arma No me hace el cambio rápido No se donde esta, no se donde esta, no la escucho Ahí esta No la escucho, no la escucho No la escucho No puedo disparar todo esto, mi arma esta recarreando No, me pico, me pico Me pico, me bugue Me pico No, me bugue Ahí, que loco Me empato, me empato ¿Cómo esta? Ah, ya te he visto Buen día Hola, si, que tal Como le va Y la aguante de cerro A ver No No Santi y rata En el chat Pongan Santi y rata Pongan Santi y rata En el chat ¿Por qué se escondió? Mira, no, no hay fan No 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 Miren lo que hace Miren lo que hace Miren lo que hace Es un usi Hace Es un usi Hace Un usi Hace A que tu cabeza A que tu cabeza A que tu cabeza, chamo A que tu cabeza Dile a cuál es mi cabeza Mi cabeza Y me rusia Me rusia Me rusia Me rusia Ya me moví Me moví Me moví Me moví Me voy Y él Que mentira Que mentira El bicho El bicho Si un cape El bicho El bicho El bicho El bicho El bicho Si, si, si Ups, que estoy No 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 Pasa a mi Palio Por que Rata Siu Amo Es la primera sala no se lo como me ganaron de disparar ya esta ya esta bien donde estas de ese lado o del otro lado de que lado estas? de este lado? o de ese lado donde esta este chamo de las cuales hay un botado ombra arañita esa si me tiene la pared del bicho no puede tener la pared del bicho si no soy el bicho osea bicho shayan de vallera pero no somos el bicho hermano me quería apuntar me quería apuntar me quería apuntar masiones le vi to esperando esperate a mostrar lo que es sin apuntar esperate a mostrar lo que es sin apuntar preparen sus hacer clip preparen sus hacer clip me apunta este chamo no 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 este me apunta este me apunta gente no 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 me apunta este me apunta este me apunta macro nada que ver tengo nooo nooo esta recargando mi goso viste viste nooo viste esta apunta este apunta no 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 que me quede parado ya 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 luego agresivo ya agresivo ya nada de esperar no me da me da pero ahora yo le voy a dar mira que mentira mira que mentira nooo que bien no vete una latita no vete una latita y corre co venine aca no me buggeaste me buggeaste me que me que me que acá en la pared de vos sacame a mira que sucio mirenle mirenle alla mirenle alla no puedo ni parar no puedo ni parar que fue no jatande 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 vamo 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 se gano se gano y se peteja como el bicho se peteja como el bicho vamo 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 si vamo 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 live vamo Yo ya voy a descansar Y bueno, vamos a vernos pronto Ya está, ya ojalá, ojalá Algún día, imagínense yo tener una foto con Santi Les juro que le voy a robar en todos lados Gracias Santi, que descanses, chau chau Llegaste hasta el final del video Espero que hayas disfrutado Espero que hayas disfrutado de mi vuelta a Youtube Porque se vienen muchísimas dinámicas de reto Jugando con mis capés, mis socios O sea, ustedes dicen jugando con subs Pero para mí eso que ustedes dicen subs, seguidores, lo que sea Yo les llamo amigos, socios Es decir, yo les considero a ustedes, mis socios, mis amigos Mis capés, así que se vienen muchísimas cosas Acá para Youtube, así que estate atento a mis directos En Twitch, que ahí yo suelo grabar Y grabo todo en vivo y pido hoy a grabar tal cosa Así que les espero en Twitch y Millón de cosas más, espero que hayas disfrutado Del directo, le quiero agradecer a Santi Por su predisposición siempre, porque él está Desde que yo empecé en este mundo de crear Contenido, y por si acaso Si no te has suscrito, te dejo El cosito ese de suscribirse frente a mi cara Y a mi derecha y a mi izquierda Dependiendo de no sé qué lado esté viendo yo Bueno, yo voy a estar hablándome acá Van a salir dos videos recomendados de por ahí Si querés verlos, están buenos, están buenos Y nada, así que muchísimas gracias Espero que me acompañes todo este 2021 Que tengo muchas metas, muchos objetivos para Youtube Así que nos vemos en un próximo video Chau chau